Te voy a invitar a que te puedas suscribir a este canal para que puedas estar atento a cada video que estoy subiendo de manera semanal. Son videos tecnológicos que te van a ayudar en tu andar diario, así como lo estás escuchando. Suscríbete y te acordarás que no te vas a arrepentir. Simplemente dale click al botón de suscripción, activa la campanita con otro click y será todo por el momento. Como están amigos de todas partes del mundo, una vez más con ustedes, les saluda Luis y sean bienvenidos a este su canal. El día de hoy les vengo a proponer un editor de fotos de manera online que me parece muy pero muy bueno, el cual yo he estado probando con anterioridad. Este editor de fotos se llama Pixlrx o Pixlrx como quieras llamarlo. No se preocupen porque el enlace lo voy a dejar en la descripción del video para que ustedes puedan llegar de manera directa hasta acá. Si tienen algún traductor en su navegador pueden traducir la página para su mayor entendimiento y no tener ningún problema. Acá nosotros podemos apreciar que este pequeño programa o esta pequeña página online nos permite crear imágenes. Podemos arrastrar hasta acá la imagen o podemos abrirla desde este lugar. Simplemente seleccionamos la imagen, damos abrir y tenemos ya nuestra imagen que queremos editar. Podemos apreciar que en la parte izquierda tenemos herramientas que nos permiten hacer ciertos ajustes a las fotos. Y es por eso que hago este video porque las herramientas me parecieron muy interesantes, herramientas básicas pero que nos permiten editar la foto de una manera muy especial. Por ejemplo acá tenemos la herramienta de corte que lógicamente nos permite cortar la imagen si es que fuera muy grande o a la medida. Acá podemos con esta herramienta quitarle el fondo de la imagen que es muy interesante para algunas personas, para sus proyectos. Y que de repente en un video más adelante voy a enseñar como podemos quitar el fondo de una imagen sin ningún problema. Acá podemos darle algún ajuste en cuanto al balance de colores. Acá podemos de alguna otra manera poder filtrar los colores para darle una calidad a la cual nosotros queremos. Acá también podemos tener algunos efectos ya prediseñados como por ejemplo seleccionamos uno al azar, un fondo medio retro como lo tenemos acá sin ningún problema. Que me pareció muy interesante poder presentar esto. Acá también por otro lado podemos apreciar que esta herramienta nos permite quitar algún objeto de la imagen, algún objeto que nosotros ya no deseamos que esté dentro de esta imagen. Esta herramienta tranquilamente lo puede hacer sin ninguna dificultad. Acá nos permite poder dibujar con este pincel, poder hacer cualquier maniobra dentro de la imagen. Acá podemos añadir el texto que es muy necesario y lógicamente va a jalar las fuentes que tú puedas tener ya instaladas en tu PC. Acá nosotros podemos agregar algún elemento como algún marco, por ejemplo podemos acá ponerle un marco, podemos escoger un marco al azar. A ver, y lo seleccionamos y podemos apreciar de que le dio el marco como apreciamos en pantalla. Y acá nosotros podemos agregar cierta imagen encima de la imagen que ya tenemos, o sea podemos sobreponer imágenes para poder editarlo. Es muy sencillo, muy fácil de poder utilizar realmente. En esta parte de acá podemos guardar la imagen sin ningún problema. Sí, le damos guardar. Lógicamente acá nos permite elegir dos formatos, el JPG o el PNG, ya va a depender de ustedes. Podemos escoger entre calidad baja, media o alta. Y acá podemos redimensionar el tamaño de la foto como podemos apreciar en pantalla. Y simplemente damos donde dice descargar. Y tenemos ya la imagen descargada. Acá podemos simplemente cerrar, acá tenemos la imagen descargada. Ya eso lo van a buscar en sus descargas. Yo acá tengo una muestra de lo que he podido trabajar con este editor de manera muy rápida nada más. He sobrepuesto un texto, he sobrepuesto una imagen. Y le he dado algún efecto a la foto para que pueda quedar de esta manera. Entonces podemos apreciar que con este editor de imágenes podemos hacer varias cosas realmente. Y que te pueden sacar de apuro. Muy bien amigos, espero que este video te haya gustado, te haya encantado. Por tal razón te voy a invitar a que te puedas suscribir a este canal si aún no lo estás. Y si por primera vez estás viendo uno de mis videos, te voy a invitar con más razón a que te puedas suscribir. Para que puedas estar atento a todo el contenido que estoy subiendo. Que Dios los bendiga y hasta una próxima oportunidad.